Hola, hola, hola Clashers y bienvenidos a otro super episodio de Clash of Clans Y bueno, antes de empezar, saludos a nuestro muy hermoso Peter Hola Peter, para los que no conocían a nuestro sensual amigo Peter Es esta hermosa y muy suculenta caja de gemas Que nos ha acompañado en casi todos nuestros episodios Hola Peter Y bueno chicos, antes que nada, desearles unas felices y casi cercanas navidades Porque vamos a empezar a hacer muchos más videos Estamos cerca de navidad y tenemos que hacer videos especiales navideños Así que déjenme abajo en los comentarios ¿Qué quisieran que hagamos para esta navidad? Díganme, desde el fondo de su corazoncito ¿Qué quieren que hagamos en este diciembre navideño? Y bueno chicos, antes, antes que nada, explicarles qué vamos a hacer hoy Hoy he traído al muy épico y al muy maravilloso Montagolem Y para los que no saben qué es un Montagolem Pues es probablemente porque son nuevos en el canal Y si son nuevos en el canal, asegúrense de estar suscritos y darle a la campanita Bueno, a los que iba Para los que no vieron uno de mis primeros videos Fue acerca de la actualización de Supercell que iba a salir Y de repente salió la Isla Oscura y todo Y hablamos de nuestro fabuloso Montagolem Y aquí lo tenemos ¿Qué es un Montagolem? Pues es un muy hermoso Goblin subido en un Golem Es así como el Montapuercos Pero en vez de estar subido en un puerco El Goblin está simplemente subido en el Golem O sea, qué más atractivo que eso Y bueno, antes de atacar vamos a ver qué tenemos acá Entrenamiento rápido, hechizos, tenemos todo listo Ok, ejército Tenemos 4 Golems y 74 Goblins Digo, tenemos muchos Montagolems que están listos para atacar He decidido venir con 2 hechizos de salto y 2 de congelación Uno de, bueno, uno de terremoto por si acaso nos hace falta Eh, mi idea es por lo menos llevarme el ayuntamiento Porque sé que va a ser súper complicado No tengo nada con qué atacar a los alrededores Así que vamos a intentar buscar algo que el ayuntamiento no esté tan imposible Y lo más seguro, algo que tenga menos compartimientos ¡Woooh! Ok, las plegarias han llegado a oídos Y aquí tenemos nuestro primer rival Vamos a observar ¡Uh! Tiene Torres de Infierno a un solo objetivo Mmm... Esto no me huele nada bien Ah, bueno Pero no te preocupes Lo haremos ¡Vamos, chicos! Hay que demostrarles que podemos atacar Eh, vamos a intentar enviar a un pequeño golem por acá Otro pequeño golem por acá Vamos a mandar uno por acá Otro por acá Un hechizo de salto por acá Otro por acá ¡Vamos, cubre! ¡Vamos, salten! ¡Salten, mis pequeños! ¡Mis pequeños golems! Y bueno, vamos a lanzar todos los goblins que podamos Vamos a intentar congelar esos morteros antes que... ¿Pero dónde se van esos goblins? ¡No! ¿Pero qué está pasando con estos goblins? ¿Pero dónde se van los goblins? Eh, goblins, ¿podrían ingresar, por favor? ¡Ahí van los goblins! ¡Ahí ingresan los goblins! ¡Ingresan los goblins! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Sí! Casi me muero Casi me muero en frente de ustedes ¡Nos hemos llevado al ayuntamiento! Y qué manera más dolorosa para nuestro pequeño rival ¿Cuál es tu nombre? ¡Dime tu nombre! ¿Cuál es su nombre? ¡Roberto! ¡Dígalo en tono militar! ¡Roberto! ¡Exactamente! Bueno, acabamos de matar Nos acabamos de llevar a tu ayuntamiento Esto era lo único que queríamos No nos importa lo demás Eh, bueno, aquí nos quedan varios golems Eh, vamos a esperar a que ellos mueran ¡Descansen en paz mis pequeños golems! Y bueno chicos, para los que preguntaban ¿Cuál es la mejor estrategia Para hacer que el rival sufra? Y vea como nos llevamos Todas sus pequeñas copas Con el más mínimo porcentaje Eh, sé que nadie se preguntaba eso Pero Si me lo preguntan O si se lo preguntan Alguna vez en sus vidas Ese es El ataque del Montagolem Bueno, nos llevamos un poquito de De elixir No, no, no está nada mal Estamos listos ¿Dónde están? ¡Miren cómo se clonan! ¡Parecen ninjas! Todos son unos Naruto Uzumakis Vean la velocidad Vean cómo corren Eh, ¿Dónde están los golems? Ahí van los golems Pero vean cuánta belleza de golems Se van a clonar Se van a clonar Vean cómo se multiplican Este no se multiplicó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuántos tenemos ahora? Ahora tenemos Tres golems Y noventa Goblins Así que Esto debería ser En teoría más fácil Para llevarnos el al ayuntamiento Porque en el anterior ataque Nos sobró el golem Bueno Así mismo como el anterior Intentemos buscar algo Que no sea tan complicado Para que nuestros goblins Hagan de su fiesta Los goblins quieren fiesta Vamos a ver No No tenemos suerte Vamos Vamos Supercell Por favor Dame algo bueno Supercell Amame como yo te amo a ti Supercell Por favor Supercell Eh Parece que Supercell Nos sigue odiando Como de costumbre Supercell No nos perdona Y no No quiere hacer las paces Con nosotros Eh No La verdad que esta no está nada fácil Ah Ok Espérense un momento El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Después de llevar mil horas buscando un rival Nos encontramos con esto Hola mi pequeño amigo Sheldon Sheldon Prepárate para la derrota Vas a ser atacado Por mi ejército De goblins ninja Mis goblins quieren fiesta Y tu les darás su fiesta Bueno vamos a ver por donde podemos comenzar el ataque Ah Esto va a ser complicado Eh Uno por acá Otro por acá Otro por acá Un hechizo de salto por acá Y va mis goblins Fiesta Vamos goblins Hagan la fiesta Vamos goblins Fiesta Fiesta Los goblins quieren fiesta Se llevan al ayuntamiento Pero que bellos goblins Les encanta la fiesta Ok Se acaban de llevar Se acaban de llevar al ayuntamiento Y creo que eso es todo lo que queríamos aquí ¿Verdad? Eh Nos hemos llevado al ayuntamiento No hay nada más que podamos hacer Y esta es la mejor manera De trolear a todos tus enemigos Chicos ¿Creen que ustedes pueden trolear a un enemigo De una mejor manera que esta? Déjenmelo abajo en los comentarios ¿De qué manera podrán trolear a un enemigo? ¿Qué mejor manera? 9% Y llevarse la victoria Y bueno chicos Vamos de regreso Rápidamente Nos regresamos ¡Uh! ¡Bonus! ¡Sí! Nos llevamos un suculento bonus Y bueno chicos Antes de despedirme Quería agradecerles Muchas Muchas Muchísimas Gracias a todos ustedes Por siempre Estar atentos a mis episodios Y no olviden de poner abajo En los comentarios ¿Qué es lo que desean? ¿Qué es lo que quieren? Que venga para diciembre Tenemos diciembre de especiales Y estamos listos para llenarte de sorpresas Bueno estamos listos Digo estoy listo para llenarte de sorpresas Lo que pasa es que estaba uniendo a Peter Pero me acordé que a Peter no le gusta la navidad ¿Verdad Peter? Siempre eres tan callado Pero bueno chicos Muchas gracias Y hasta pronto